¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulano! ¡Bienvenido a los chicos de esta grandísima serie! Y vamos a continuar, en fin compañeros, estoy cabreado, pero muy cabreado, fue la anécdota lo que viene siendo ahora mismo Estaba yo grabando este mismo episodio, el episodio número 19, diciendo Madre mía que me queda poco, me queda, no tengo que matar a Slucky, no sé qué, no sé cuánto Llevaba como 5 minutos o así aproximadamente de episodio, cuando de repente, de repente ¡Pam! Se apaga la luz, la verdad, fuera de coña, parecía el meme este de ¡Pam! Y me empezó un resplandor y hace ¡Pam! En fin compañeros, estaba mi madre lo que viene siendo en la cocina Y justamente han salto a los plomos hermanos, se me ha ido la luz Así que he tenido que volver a grabar, bueno volver a grabar no, digamos, volver a... Porque no había grabado básicamente el juego desde hace dos episodios Por lo tanto, a ver, digamos que he intentado hacer exactamente lo mismo para que más o menos todas suban al mismo nivel Pero así es como está el equipo ahora mismo, ¿vale? Tenemos a Ciro al 25, a Hotis al 25, básicamente porque no he podido guardar O sea, no había guardado la partida desde hace dos episodios Lo cual soy retrasado porque normalmente suelo grabar siempre Después de grabar digo, vamos a guardar, no vaya a ser que se vaya la luz, ¿verdad? Por la gorra, pues no, efectivamente, no grabé hermano Y ya, pues pasó lo que pasó, se ha ido la luz Y he tenido que volver a grabar, eh... Volver a grabar, no, volver a jugar todo lo grabado Así que, en fin, no pasa nada hermanos, tampoco pasa nada ¡Wow! Es por la tarde hermano Es verdad, es que estoy grabando a las 5 y 25 Nunca suelo grabar por la tarde Lo cual, hola, buenas tardes Me da a mí que vamos a felear todos juntos Así que voy a poner la fecha normal Para que en vez de que sea por la tarde y se vea como una puta mierda Vamos a hacer que sean las 12 de la mañana Para que sea todo feliz, feliz y contento ¡Hola Fola! ¿Podrías ayudarme? ¿Qué te pasa, querida? Perdí mi Pokédex y la encontró el equipo Galaxia Pero es que eres retrasada O sea, retrasada, eres tontísima ¿Por qué? ¿Por qué pierdes? ¿Cómo pierdes la Pokédex y de repente, pam Perdí mi Pokédex y la tiene el equipo Galaxia? No será mejor que te la hubieran robado, ¿verdad? Y ahora no quieren devolvermela Ayúdame, por favor Te estaré, te esperaré frente a los almacenes ¿Vendrás? Iré, iré Me quieres llevar a los almacenes, pero... Estamos en horario, horario infantil ¿Para qué quieres ir conmigo a los almacenes? Los dos solitos ¿Eh? Querida Maya, ¿para qué? ¿Para qué no querrás conmigo fornicar como si no hubieran Maya? Perdón, ya paro, ya paro, hermano En fin, de verdad, no recuerdo en qué nivel estaban mis Pokémon Pero, en fin, están tal que así Voy a quitar el repartir Experiencias, Lucky La verdad es que el combate de ayer fue jodidamente de mucha suerte Porque me podía haber salido O me podían haber salido, mejor dicho, 24 millones de legendarios Me salió ninguno Y tuve la suerte de que los Pokémon que tenía Podía con ellos de manera bastante sencilla Vamos a quitar el repartir Experiencias, Facundo Vamos a dárselo a... Vamos a dárselo a nuestro niño mimado A Legón Vamos a dárselo porque creo que es muy necesario que empiece a... A subir de nivel Porque es un Pokémon que a día de hoy no es muy bueno Por el nivel que tiene Nivel 18 es basura mismo Pero creo que cuando suba a nivel 20 y tantos Puede ser un Pokémon la más de bueno Así que creo que mejor llevarlo y ya estaría En fin, Efemera Joy Cúrame a los Pokémon que tenemos que ir a pelear Esto ya lo he hecho O sea, ya lo he hecho en el capítulo en el cual se ha ido la luz Estaba yo grabando Tío, tengo grabado la reacción Es que la tengo grabada Pero no sé si voy a poder ponerla Porque me cabreo mucho Pero mucho en plan Mucho En plan Creo que la reacción O sea, la tengo grabada Porque claro La cámara no va por luz Lo que va por luz es la grabación Y el PC entero O sea, de repente se ve como de pum Y o sea Se van todas las luces Y yo, pero ¿cómo es esto? La verdad es que el cabreo es en plan Muy, muy en plan ¡NOOOOO! O sea, en plan de ese estilo Es fuera de coña ¡Ah, no! Mierda, soy gilipollas He formateado la... La SD No voy a poder ponerlo, tío Me cago en la cola La verdad que fue jodido, eh A ver, eh... Me... No sé qué Pokémon me sacaba, tío ¡Joder! ¿Qué Pokémon me sacaba? ¿Era un combate doble? El... El Pokémon de... De Aura De Aura, madre mía De Aura De Aura Hola, Fola Qué tonto eres De Maya es... Un Pokémon de puta mierda Es Wingull Wingull Eh... No recuerdo... No recuerdo la verdad Que me sacaban Sinceramente Soy gilipollas, tío No recuerdo qué me sacaban O sea, es que soy mongolo No tengo otra palabra Hola, Fola Podrías ayudarme Pero de mi Pokémon Se la encontró el equipo galaxia Y ahora no quieren devolverme La querrías Como estoy junto a mí Para recuperarla No Te esperaré un poco entonces No tardes mucho Por favor, ¿te imaginas? Digo, no Y me voy Y estos dos ahí en plan ¿Pero quieres pelear aquí O no quieres pelear? Es que me lo imagino así Es que venga Que sí, 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 sí Simba Sí, 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 Simba Sí, sí, Simba Vamos a pelear Combate doble En el cual Maya me saca a Wingull Creo que el Wingull Tiene agua lodosa Podemos jugar con eso O sea, hermano No me lo tengáis en cuenta Pero ¿Qué quieres? ¿Qué quieres si se va a la luz? O sea, ¿qué quieres? Buizel y Jundur Es verdad Buizel y Jundur Vale, vale Es que no me ha acordado Te lo juro De los Pokémon que me sacaba Te lo juro, eh Pero sí que me sacaba Wingull Ahí está Wingull al 25 Vale Vale, latigazo al Buizel Efectivamente ahí está ¡Pracaproma! ¡Atrás! ¡Atrás! Y el Buizel se va Lo que viene siendo la verga Por cierto, millones de agradeceros Por el apoyo Que le estáis dando a la serie Es increíble el apoyo Día a día Día tras día Millones y millones de gracias Sois brutalíticos De verdad, eh Podéis suscribiros al canal Utilizar el código FULAGOR Con cuatro R's Y seguirme por Twitter También estaría muy bien, eh Sinceramente Joel barra baja Barra baja Ramírez ¿Sabéis qué? Voy a... ¿Sustituto? Eso no me lo hiciste Hace un rato Cuando se me ha ido la luz Pero Maya ¿Qué haces? Puño dinámico Verás tú Al final puño dinámico A mí, a mí encima A mí Al Facundo Ay Facundo Encima me, 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 me No me rayes No me rayes Porque me ha Wuffet, cuidado, eh Wuffet, cuidado No me des la torra, eh No me des la torra Vale, Agua Lodosa Ahí está, Agua Lodosa Madre, el Jundur Casi se lo carga Al Wuffet, no Vale, vale, vale Fácil, fácil Invite Igneo Aquí en Alcastoro Vale, fácil, fácil, fácil Hermano Que ya estaría Si es que me los cargo Si es que no Vamos a hacer corte vacío Al Wuffet Porque el otro va a hacer Agua Lodosa Agua Lodosa A los dos El Jundur se va a la mierda El poco daño Le va a hacer al Wuffet Y supongo que el corte vacío Terminará por derrotar Al Wuffet Me encanta Wuffet Tío, me encanta El nombre Wuffet Me encanta Es como Wuffet Wuffet No sé Creo que sé Eh Imitarlo Realmente no, eh Realmente no sé imitarlo, tíos Realmente no sé imitarlo, ¿vale? En fin Corto vacío ¿Le matará? ¿Lo harás? Pues no La verdad Te juro que pensaba que sí Puño Cometa Venga, Puño Cometa Lo que tú quieras Smochum Anillo Igneo Sí, anillo Igneo Al Smochum Evita el ataque Qué bien, la verdad Me encanta Me encanta Cómo pitan los ataques Mira, que ya está Qué rayo carga Que ves que me da igual Que mueran de un golpe Que mueran Por favor, mátalos Anillo Igneo Venga, mátalo Por favor, te lo pido Venga, para acá, pum Y para tu casa Ahí ya estaría, ¿no? Entro ahí ya está Combate sencillísimo, eh O sea, Pokémon muy sencillos En fin, me han ganado los niños No puede ser Y ya estaría Vale, por lo menos lo he pasado rápido Porque ya sabía más o menos Que el combate era muy sencillo Así que, en fin Tampoco es plan de quedarse aquí Pues en 28 minutos Y aquí es donde No sé si ha sido Sí, creo que ha sido Cuando manda el dinero Del combate o algo así Cuando ha hecho ¡Pum! Ya está aquí la guerra El resplandor En fin Ahora sí que sí que Muy buenos días a todos Y bienvenidos a un nuevo video más De Pokémon de Dual Lock Hermano Porque ahora sí que sí Que esto es completamente nuevo ¡Bye! ¿Para qué queremos una Pokédex? De todas formas Si al final vamos a apoderarnos De todos los Pokémon del mundo Y del universo entero Toma y calla Que tienes tu Pokédex Wow, venga, hasta luego Total, ya hemos trasladado A Ciudad Paradera Todo lo que había en el almacén Así que todo tú y yo Nosotros nos piramos Venga, hasta mañana Hasta mañana ¿Qué sucede? ¿Por qué se comparte El equipo galaxia Como si todo lo perteneciera? Bueno, vamos a ir o no Yo he venido No a No a coger Tu querida Pokédex He venido a los almacenes Contigo para hacer cosas De mayores, querida Muchísimas gracias, Fola Si el profesor Selval Llegará a enterarse De que perdí mi Pokédex No quiero ni pensarlo Bueno, Fola ¿Qué vas a hacer ahora? Ir al almacén contigo Me parece que yo voy a dirigirme A Ciudad Paradera Frienzoneado Ahí, pa, pa Poner el sello ahí, pa Frienzoneado En fin, venga Hasta luego, Maya Que te vaya bien el gorro Tiene un gorro Un poco forma de De lo que te pones tú Y De lo que pones Bueno, tú Tú o tu novio O Bueno, sí O tú Tú Cosa con pene Cuando vas a hacer Cuando no quieres dejar embarazada A tu mujer, hermano ¿Qué quieres que te diga? En fin, se me está yendo un poco la olla Perdonadme, de verdad Perdonadme Es que grabar por la tarde Se me va, tío No hay que grabar por la tarde Porque por la mañana estoy más activo Más Bueno, más activo realmente no Estoy más dormido Podría decirse que sí Más dormido, más normal Por la tarde se me va completamente la olla ¿Qué me han dado? ¿He cogido algo? ¿He cogido algo? ¿Qué he cogido, Maboas? ¿Había un objeto aquí? Ay, Dios Estaba en modo automático, tíos Estaba en modo automático Se me ha pirado la olla Maboa Vale, y ahora tenemos que ir a Ciudad Pradera Vale, vamos a curarnos lo primero Enfermera Hoy 24 veces que he llegado ya por aquí Me he dejado en paz, vale Voy a curarme ¿Me puedes decir enfermedad? ¿Qué coño es lo que he cogido? Porque no me acuerdo Sé que era una Una Pokeball, ¿no? Un objeto, supongo Vamos a ver qué objeto he pillado Maboys Vamos a ver qué objeto Qué objeto Ámbar No, el ámbar viejo ya lo pillé A lo mejor una cuerda huida Porque tengo 5 O un repelente O Una roca suave O una poción No Desde luego poción no Increíble El tema de pociones es increíble Tengo 4 ultra bolas Eh, eh Por cierto Machada Es verdad que compré MTs Pero no se las puse Eh Machada A Facundo El mejor de este mundo ¿No? Tengo machada Y debería dársela a Facundo No Se la voy a dar a A Nerak La machada va para Nerak Aunque tengo puño drenaje También, eh Bueno, Nerak se va a llevar machada Vamos a quitarle pulimento Que es basura Y tengo puño drenaje También Que puede ser la pene, eh ¿Quién puede aprender puño drenaje? Facundo El mejor de este mundo Es que Facundo tiene síntesis Ah Castoro Nah Nah Vale, de momento nadie Yo creo, eh De momento nadie Tío, en serio ¿Vuelo? ¿Era la M.O. vuelo? Sí A mí no me anda vuelo, eh La M.O. Es que me suena, eh Me quiere sonar No puedo aprender Ni 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 Tóx Pueden aprender Vuelo Facundo Si no Facundo Aquí el gorila volando ¿Verdad? El gorila El gorila volador ¿En serio, tío? Supongo que era vuelo El objeto ese Creo que sí Recuerdo que vuelo Estaba por aquí Eh ¿Qué dices, loco? Quizá Quizá quitar Cabezazo zen Pero cabezazo zen No lo voy a quitar Porque el combate Contra frigo Frigo sé que tiene Varios Varios Tipo lucha Entonces cabezazo zen Es jodidamente clave Entonces Eh Se lo di a hot tricks Pero es que hot tricks Ya tiene buceo, eh Vale De momento no se lo voy a enseñar A nadie Tío, en serio Tan mal me van las cosas En esta vida Como para que Ay la madre que lo parió Hermano Ay la madre que lo parió Vale, vamos a comprar Ultra bolas Que tengo solo 4 Y se viene primer Pokémon de ruta Hermanos Hermanos Se viene primer Fucking Pokémon de ruta Se viene Tú lo sabes Yo lo sé Así que venga Dame Ultra bolas Compra ultra bolas Para parar un tanque Si quieres 8 ultra bolas Que 8 con 4 Hacen 12 Y con 12 Tengo Y debo atrapar Un maldito Pokémon de ruta Porque si vemos el mapeado Tenemos que ir a Ciudad Pradera Y supongo que habrá Nueva ruta ahora No sé si es a la derecha Creo, eh Ciudad Pradera Puede ser Estoy más perdido que un cabrón, eh Te lo juro, eh Estoy perdidísimo Frigo seguro que ya va por la cuarta O quinta medalla, tío Ciudad Pravera Esto de aquí, ¿no? No, esto es Calestis Es Calestis Marina Pravera Vale, eh A lo mejor tengo que volar a corazón E ir por aquí No, pero la ruta 212 Creo que ya hemos atrapado No, podemos ir por aquí abajo Entonces, si no nos Si nos deja Vale, ruta 214 Orilla valor Ruta 213 Y ruta 222 Jody Vaya rutas, hermano Que te vienen los Pokémon Que te vienen los Pokémon Por favor, que me salga Un Snorlax, tío No, Snorlax No, porque ya es tipo normal Pero un No sé No le haré un asco A un Tiranitaro Bueno, Tiranitaro No sé No le haré un asco A un Dragonite A un No sé, la verdad Tú sácame algo bueno Y ahora hablamos la verdad En fin, pelea He curado No me acuerdo Sí, creo que sí He ido 24.5 veces a la enfermera Así que supongo que habré comprado No, comprado seguro Curado Fue la gorra Curado A ver, querido ¿Cómo te llamas? Gimnasta Mía Mía me saca Shiftry Shiftry A ver Shiftry Shiftry es un poco de mierda ¿Qué quieres que te diga? Shiftry debería de morir De un pisotón Maybe O cabezazo zen Creo que O no No sé En fin Capisotón A ver lo que le quitan más de la mitad de la vida Ojo que le mata Uy Al palo Vale, paz mental Sí, sí, paz mental Cuando te vayas a A lo que viene siendo Al cementerio de los Pokémon Robo ¿Cómo eres más rápido ahora que yo? ¿Cómo es posible que este pavo sea más rápido que yo ahora? Supongo que el robo tendrá la prioridad Porque si no, no tiene sentido Teniendo impulso Y ahora soy más O sea, y aumentándome la velocidad En fin Shiftry muerto Vamos a ir leveleando a otros Pokémon Porque Facún Facundo, ¿qué quieres aprender? Atadura Atadura, dice Ay, Dios mío Vete a tomar por culo Anda, vete, vete por donde has venido Guapa En fin Clefiri Vale, vamos con Neraq Vamos con Neraq Y que Neraq haga Haga machada Haz machada Me voy Praca, pram Esto baja la lucida machada, eh Machada baja la velocity Y Pa' tu casa Ahí está, un aplauso Un aplauso, hermano Si le dejamos que se vaya Perfecto Velocidad de Neraq Bajo Bajo Pero me da igual Porque me da bastante experiencia Bueno, bastante 166 puntos de experiencia Madre mía, compañeros Eh, Kriketune Kriketune Creo que Sofoco de Hotrix Debería de matarlo Así que Kriketune Sofoco y pa' tu gacha Madre mía, hermano Tengo equipazo, eh Tengo equipazo Tengo equipazo Donde va en Legón Suba nivel 21 Lo cual es genialítico Sinceramente Vale Uh, vale Cuatro Cuatro vallas La valla acetareza Que es como Merde La verdad No te lo voy a negar Valla cedra Vale Valla cedra Es bien Recordadme por favor Mañana Darle la valla cedra A varios de mis Pokémon O todos los Pokémon Que pueda Para el combate Contra frigo Porque eso sí que es Jodidamente Pero jodidamente clave La verdad, eh No te olvides No, no, no No siembres nada No siembres Aquí no nos sembramos nada La valla grana La valla grana La valla El valla grano Valla grano que te va a salir, hermano En fin Eh Primera época de ruta Vamos a poner a ver A quién Quién puede más o menos Legón puede Yo creo que más o menos Pelear contra un primer época de ruta Vamos para allá Venga, va Ojo, ojo No, venga ¡Primar! Pokémon Derruta Quería ver este objeto Pero esto es un Chimeko 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 ¿Esto es real? Es que A ver, Chimeko A mí, sinceramente A mí ¡A mí! Me daría vergüenza salir como Pokémon de ruta Teniendo un Togekiss Un Porygon Un Staraptor Un Polirath Un puto gorila Y una puta ballena Y me sale ¿Qué es eso? No, es que no sé ni cómo se llama Así que entre tú y yo Paso Entre tú y yo Paso, la verdad En fin, nos quedan varias rutas Pero de momento Lo clave sería no perder ningún Pokémon Este objeto Me huele Me huele, hermano A poción Me huele a poción Pues no La verdad Lujo ball Lujo ball Wow, menuda poción, hermano Menuda poción, tío En serio, Chimeko ¿Qué puede haber salido? Segundo Pokémon de ruta Que es Ni más Ni menos Que un Raichu Mira, pues Raichu Raichu Podría haber valido Sinceramente Al menos más que Chimeko Fijo Ya te lo digo, eh No puedo escapar Uy, casi me he dado un ataque Casi me he dado un síncopa Un síncopa, eh Vale, Buzarrón Venga, matalo de golpe Ya estaría Ataque furia Uno, dos, tres, cuatro Venga, hazme Cinco golpes Es que cinco golpes, tío Es que es muy fuerte Puño hielo ¿Y ahora me haces puño hielo? ¡Legón! ¡Legón! Primero No sé qué ataque Drago aliento Luego Ataques furia Cinco golpes Y después Puño hielo Raichu Raichu, eh Raichu, Raichu De verdad Raichu podía haber estado en mi equipo No sé contra quién Ni a cambio de quién Pero podía haber estado yo creo, eh Vale, eh Dejamos a Legón Que le den por el guá Vamos a poner a Al Cid campeador Vamos a poner a Cid por los loles Cid tiene buen set de movimientos Fuera de coña, eh La verdad es que a mi Cid me mola Joder, tío No podía ir a la derecha o a la izquierda No, he tenido que ir por el centro Para que el pavo este pelea contra mí ¿Cómo es? Pero si tienes una Pokédex Sí, le acabo de Le acabo de dar otra Pokédex A mi compañera Que la había perdido Pero se la habían robado O no sé En fin Sailor Hoe A ver, Sailor Hoe Tres Pokémon Tres, en serio Estadler Vale, Estadler es fácil Sencillo para otra Fase una cabra, tío Una cabra Una cabra, tío Joder Hermano Yo veo la cabra clarísimamente No sé vosotros Pero yo la veo clarísimamente Es una cabra, tío Una cabra Espabila, Fola Espabila Espabila, anda Espabila Porque espabila, Stadler Que no eres un Otro animal, ¿vale? Que no eres otro animal Crítico, tío Crítico Creo que el Cid empieza a ser Un Pokémon A tener en cuenta Que no lo tengo bastante Infravalorado dentro de mi equipo Y creo que es un Pokémon De la Pene, la verdad Legón suma Bueno, gano 308 Eso Kingler Tengo puño, trueno, hermano Tengo puño, trueno Tengo puño, trueno Recordáis ese momento De un bloque ¿Qué es lo que fuese? El de puño, trueno Tiene puño, trueno Tiene puño, trueno Que lo hice Lo dije como 28 millones de veces Venga, puño, trueno, por favor Y ese Kingler se va para el Para el aguante, ¿eh? Ráfaga Sí, sí, sí Ráfaga, ráfaga Me encanta ese ataque, la verdad Sí, sí Súbete Súbete el ataque especial Súbetelo, súbetelo Súbete el ataque especial Porque te vas lo que viene siendo Para el La, 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 la La, la Vale, perfecto Llevo 18 minutos ya Y es que no he hecho prácticamente nada, tío ¿Qué cojones me estás contando? Hay que ir un poquito más rápido Shelgon Hostia, Shelgon No tengo nada para los dragones Ah, bueno, sí Qué coño No tengo nada para los dragones Dijo nadie nunca Vale, perdón Corte vacío Corte vacío Gracias No sé qué ha pasado en la primera No sé qué ha pasado Es que estoy empezando a tener el síndrome De pasarlo rápido, ¿vale? Estoy empezando a tener ese síndrome Y ese síndrome no se me quita Hasta que muera un Pokémon Pasándolo rápido Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe, de hecho Vale, voy a saltarme a varios entrenadores No sé ni cómo lo he hecho, ¿eh? No sé ni cómo he hecho el saltármelo así de rápido Voy a ponerme un repelente Porque vas a estar aquí pelando Contra putos Pokémon de puta mierda Repelente Usar Vale, usamos repelente Quiero ese objeto, loco, ¿eh? Vamos a ir lo más rápido posible Repito, porque es que no sé No sé ni por dónde Bueno, tenemos que ir por la izquierda Es lo único que sé Porque ahora subo Que estaremos abajo del todo A ver, vamos a mirar el mapa ¡Tai! ¡Tai! Tabla fuerte, guau! ¡Tai! ¡Tai, ma bua! ¡Mira el mapa, Tai! Vale, a ver Orilla valor Vale, no, tenemos que continuar Tenemos que continuar hacia abajo, ¿eh? Y en la orilla valor Podremos atapar un puñetero nuevo Pokémon Así que tira para abajo Mantén, mantén el de abajo Ahí está, para tu casa ¿Aquí hay algo? No Tío, no hay ningún puto objeto por aquí, tío De verdad, me parece increíble, ¿eh? Yo creo que está abogado a esta mierda, ¿eh? Ni un puto Pokémon Vale, orilla valor ¡Orilla valor! Vale, chicos Creo que podemos dejar el episodio aquí En este combate contra este Pokémon Salvaje Así que, chicos Levanten las manos Snorlax Swampert Thragonite Salamence ¿Qué más puede venir? ¿Qué más? Un Alakazam Podría estar muy bien ¿Qué más podría estar bien, hermanos? No lo sé La verdad es que No lo sé Pero venga, vamos para allá Va Bueno, espera Repelente Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora ¡Primer! Pokémon de ruta Que es... Venomoth Venomoth Espabila A ver qué ataques tiene A ver qué ataques tiene el Venomoth Desquite Tiene restos ¡Tiene restos! Hay que atraparlo Tiene restos, loco Tiene restos Tiene el objeto restos Llamarada Hostia, hostia, hostia Loco Llamarada Llamarada, eh Llamarada Llamarada Tiene restos Restos es clave Vale, otra imagen No lo hagas crítico Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Es lo único que te pido en esta vida Que no lo hagas crítico ¡Me cago en la cuna!